Reciprocidad Wayú El egoísmo está tocando los cimientos de nuestra comunidad Wayú y eso nos preocupa. Los Wayú siempre han practicado el Kamanegua, que es el ser bondadoso con todos los demás planes y lo hacen como forma de mantener el equilibrio social y espiritual entre las familias. Ya que así lo han hecho los Wayú desde el tiempo antiguo, en el que los personajes meteorológicos andaban en la tierra y habitaban entre los Wayú. El mundo Wayú se mueve entre el Anahirawá, que es el bienestar social, como principio de cohesión y buen entendimiento entre todos. De esa reciprocidad podíamos ver que los Wayú tenían una autonomía económica, ya que las familias gozaban de un intercambio muy diferente al comercio como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, en mi familia aún se da el ascólogo, que es el intercambio de productos entre familias, y ocurre cuando un Wayú va hacia otro territorio y en ese andar siempre lleva algo para intercambiar con los otros, y normalmente es algo que fue sembrado por ellos mismos como yuca, aoyama, frijol, maíz, cojos, entre otros. Esa reciprocidad propia de las familias Wayú nos han ayudado a lo largo del tiempo a cohesionarnos a través de prácticas y procesos culturales que implican la participación de todo el clan.